Hola amigos, bienvenidos a un nuevo Visita A. Hoy nos encontramos ni más ni menos que en el tianguis de El Salado. Y nos acompaña nuestro amigo Isaac Luna y el Jesus. ¡Hola! Y ahí está la innombrable Luz. Que hoy se ha dignado de venir. Y yo soy Ricardo. Y bueno, Bernice en la cámara. Vamos a darle un recorrido a este tianguis y ahorita regresamos. ¡Muchas gracias! 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 ¿Cómo salen? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Esto fue la evolución del floppy. Esto era un super disc. Podría mencionar 120 megabytes. ¡Wow! 120 megabytes. Porque los floppies de antes solo podían tener hasta 32 megabytes. No, pues sí. Sí, sí, es súper. ¿Qué pasa cuando te cuentas a los Team Tops? Team Tops. Mira, Paco, está en la inmurión. El cara de papa. El cara de papa en 400 es trae sonido. ¿Trae la música de Gianna Jones? Ok, creo que no lo tengo. ¡Ay, qué bonito este de pincel! Mira, es en cuanto. ¡Ah, no lo trae! No, no lo trae. No, nomás el pulvo estuche. Ya nos dejaron el pulvo estuche. Este así tiene la de jera. Sí, sí, sí. Pásalo aquí. Pero ese es copiado. Es en 40. Mira. Dame esto. Sí, por ahí. Un cafecito que está ahí. Creo que es de ella. Pues pónselo. Creo que sí. No sé decirle qué es. Que se lo pruebe. Se lo pruebe. De cinco al juguete. ¡Ah! De cinco. ¡Adiós! 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 Es que tus pompis tienes un jarrón Tienes un jarrón Bueno, mientras no se caiga Oye, mi mamá tiene un montón de cosas así Podemos ir a chacharear a su cuerpo No manches, y de bueno tenían ese, mi amarillo Sí, ese es el que queremos, pero un poco golpeado, muy golpeado Sí, es lo difícil ¿De cuánto vienes? Ya, así ya, muy seguido ¿Cuánto está helado? Un año Ah, no tanto Pero yo venía desde antes ¿Desde niño? Sí, como era los 20 años Aquí andaba Está padre, ¿ves? ¿Cuánto anda? ¿Esto? ¿Cuánto anda está? La hamburgaza Una que tengo ahí, una Que tiene la pantalla buena Entonces se lo voy a cambiar ¡Órale, qué buena onda! ¿Cuánto costó? Siempre así Increíble Estos son muy caros y siempre existen Y esto no está ni en menos Con juego Es un videojuego ese Hockey, tenis, squash, reset, equipo, equipo B Sí, esos son los controles ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto, perdón? Seiscientos Ah, seis Todos los vejitos, mira ¿Ahora qué tal? ¿Sí,IKOS? ¿Ahora qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto, perdón? ¿Quiénes? ¿Aquí? ¿Cuánto, perdón? ¿ children? ¡Gracias! 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 ¿50 originales? Sí, comprado aquí Dice 81,2 por ciento 50 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto anda este? Se habla y prende la esfera ¡Dame 80! ¡Está padre! ¡Soria! ¡Noscos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video